Gracias por escuchar los podcasts de Nexo FM. Puedes encontrar muchos podcasts más y suscribirte en www.nexo.fm En la vida hay dos tipos de juegos, finitos e infinitos. Los juegos finitos se juegan con el propósito de ser ganados. Los infinitos se juegan con el objetivo de evolucionar el juego y crecer jugando. Los jugadores de juegos finitos asumen las reglas establecidas, mientras que los jugadores de juegos infinitos redefinen las reglas. Bueno, bienvenido Rodrigo. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días. Bienvenido Rodrigo. Encantado de tenerte aquí. Lo mismo digo. En el programa de hoy conocemos a Rodrigo Aguirre de Cárcer. Rodrigo ha vivido en múltiples continentes durante su infancia y su etapa formativa, lo cual transformó profundamente su entendimiento del mundo. Exploramos su evolución personal en la búsqueda del arte de vivir una vida plena y elevada. Tratamos temas como el valor de la introspección y el mindfulness, algoritmos para evolucionar la calidad de nuestros pensamientos, la mente como un sistema operativo con sus bugs y aplicaciones, y estrategias concretas para aplicar en nuestro día a día. ¿Quién es Rodrigo? Cuéntanos un poco de tu infancia, los primeros años de tu vida, dónde naciste, dónde pasaste esas primeras juventudes, ¿no? Pues te cuento quizás una historia. Si soy sincero del todo, la verdad es que cada día sé menos quién es Rodrigo. Es un descubrimiento constante. Pero, digamos que volviendo al pasado, nací en Filipinas. ¿Ah, sí? Sí, en Manila. Estuve ahí. Bueno, mis padres viajan cada 3-4 años. Me ha tocado cambiar de país, de continente, de idioma, de amigos. Empecé en Filipinas, continué el colegio en Estados Unidos, en Washington. De ahí me fui a Sudáfrica. Enorme contraste, porque en Washington había personas de todas las culturas, de todas las razas en mi colegio, y en Sudáfrica aún había Apertide, con lo cual había toque de queda, había sirenas. ¿Eso qué edad tenías? Yo tenía 8 años, 8 a 12 años o así. Y con 8 añitos te dabas cuenta de todo, ¿no? Ya perfectamente. Sí, sí. Yo creo que me marcó esto bastante en cuanto a lo que luego hice profesionalmente. Vivir esos cambios. Entonces, pasé de ahí, terminé el colegio entre España unos añitos y finalmente Buenos Aires. Y luego hice la universidad en Estados Unidos. Estudié economía ahí. Y ya finalmente me vine a España donde llevo unos 13 años haciendo distintas cosas. Tus padres son los dos españoles, ¿no? Son los dos españoles, sí. Vale, perfecto. Perfecto. Pues nada, qué envidia de juventud. ¿Fue muy duro cambiar de amigos tan a menudo? Reinventarte, volver, cambiar... Porque ya el cambio de colegio suele ser duro para a ciertas edades. El cambiar de país, de todo. ¿Cómo fue eso? ¿Fue muy duro? Todo marca. Y no sé cómo sería ser un Rodrigo sin esa vida, con lo cual no sé muy bien si podría haber sido más fácil o más difícil esta infancia. Sin duda te hace adaptarte muy rápidamente y conocer cómo funcionan las personas fácilmente. Esto también me ha marcado. Hacer amigos rápidamente. También genera un patrón de soltar constantemente. Y eso es algo que noto en mí aún. Me cuesta mucho aterrizar en algún sitio y quedarme parado, ¿no? Qué bueno. Entonces, pasamos un poco más a tu etapa profesional, ¿no? O sea, tener la suerte de estudiar la carrera en Estados Unidos es increíble. Luego, ¿qué hiciste profesionalmente? ¿Cuántos años desde que acabaste la carrera? Pues unos 13, 14 años. Perfecto. Y ahí hay un mix, por lo que yo lo poco que sé, hay un mix increíble, ¿no? Desde Goldman, Binance Company, eBay y tus propias aventuras emprendedoras, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es ese camino que hiciste, ¿no? Pues yo creo que todo empezó, quizás, y de nuevo cuento una historia, pero quizás tuvo que ver con esta infancia cambiante y de ver cómo la injusticia social de país en país variaba tantísimo. Y yo, en cambio, pues me mantenía ahí siempre viviendo relativamente bien. Entonces, había un aspecto cuando estudié economía muy importante que era poner la economía al servicio de paliar estas injusticias sociales. Entonces, con eso entré en la universidad. De hecho, el ensayo de entrada a mi universidad fue me interesa el mercado para poder corregir las deficiencias del mercado. Aún así, me quería formar y entonces, bueno, seguí la línea mainstream de lo que hace la gente que saca buenas notas en esa época y tal, que era la banca. Estuve en dos bancos y me di cuenta que eso no era lo mío. Había una falta de coherencia muy grande entre lo que yo era por dentro y lo que estaba viendo todos los días en esos bancos. Entonces, me fui a consultoría a España. Decidí ya quedarme aquí hecha raíces y trabajé en Bain & Company unos cuatro años. Y ahí, bueno, más o menos me encontré un poquito más. Fue extremadamente formativo, pero seguía habiendo mucha fantasía dicotómica de dejarlo todo, de irme a vender langostas a un puesto en Goa. Todo esto no lo contaba, claro, en el trabajo en esa época. Pero digamos que había un aspecto de mí enorme que estaba siendo ninguneado y eso dolía en el fondo. Entonces, terminaba de trabajar a las 10 de la noche, me iba a un bar en Malasaña solo, me ponía a beber absenta y a escribir poesía. Cosas absurdas que en ese momento a mí me servían para por lo menos no dejar olvidado ninguna parte de mí. ¿Y cómo te fuiste dando cuenta de ese hueco, de ese gap que existía? O sea, ¿es una cosa que pasó en el tiempo? ¿O cómo fuiste manejando ese proceso? Porque de alguna manera empiezas a trabajar en estos lugares que tienen muchas demandas de ti, tienes que echar muchas horas, muchas de tus energías, unas expectativas muy altas. Y al final, como tú bien dices, a lo mejor no es consistente con quién es Rodrigo por dentro. De alguna manera también Rodrigo va cambiando año tras año y día tras día. ¿Cómo es esa evolución y cómo ves tú que esa distancia entre el mundo exterior y el mundo interior va evolucionando? Pues ha sido bastante gradual y se han ido encajando las piezas poco a poco. Al principio de esto no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Yo simplemente sabía que tenía lo que mucha gente quería, lo hacía relativamente bien, con lo cual no era que no pudiera jugar a ese juego, pero no estaba llenándome. Y las primeras cosas que probaba siempre te quedan muchas esperanzas de las siguientes, pero poco a poco empecé a darme cuenta que los caminos que la sociedad me había prometido para ser feliz no iban a funcionar a largo plazo. Entonces al principio piensas, bueno, quizás era este trabajo y me tengo que pasar a otro trabajo, pero después de ya tres o cuatro empecé a dar cuenta que, por ejemplo, el dinero no era una cosa que me iba a llenar. Y entonces ese ídolo moría. Y así fui explorando varias cosas de manera bastante intensa, todo esto en paralelo a mi vida profesional, pero soy muy extremo cuando me meto en las cosas. Entonces me metí hasta darme cuenta que ahí no había ninguna panacea, tanto en el trabajo como en las relaciones, como en las experiencias y los estímulos fuertes, los viajes. Llego a un punto donde sabía, me empezaba a dar cuenta cada vez más de que el modelo de buscar fuera lo que me faltaba no me iba a funcionar. Y muchísimos amigos están en trabajos que están en una situación parecida a la tuya, con un sentimiento parecido al tuyo, pero no consiguen dar ese salto. ¿Para ti fue muy difícil? ¿Fue algo de un día para otro? ¿Venga, ya se acabó? ¿O fue poquito a poco coger carrerilla? Porque yo tengo ejemplos de amigos que llevan siete años dejando su trabajo, ¿no? Y ya van a llegar a ser socios. Entonces, ¿cómo fue para ti esa experiencia de venga ya, se acabó, ¿no? De nuevo gradual y amable. En el fondo, considero que las acciones, por lo menos mis acciones, son la consecuencia de cómo veo yo la vida. Y a mí nunca me ha funcionado forzar la acción. Es decir, cuando si yo no estaba preparado, pues por mucho que yo cambiara de trabajo e hiciera algo muy valiente, si yo seguía teniendo miedo adentro y no sé qué hacer con ello, en el nuevo trabajo o en mi nuevo emprendimiento voy a estar acojonado. Entonces, así lo sentía. Con lo cual ha sido poco a poco. Digamos que pasándome a consultoría era un paso aún relativamente fácil. Era bastante aceptado por la gente. Eso no era una cosa muy auténtica. Sí que después de eso me iba a hacer un MBA. Iba a irme a Insead. Y me pagaban el MBA, etc. Y en ese momento dije, mira, puedo seguir formándome toda la vida, pero esto es un sistema de zanahorias muy bien pensado y no quiero que me atrape. Entonces decidí finalmente no hacer el máster y monté una empresa social que fue ya quizás una de las cosas más auténticas que hice. Que ya empezaron a llenarte más profesionalmente. ¿En qué consistía esa empresa? Socialbeet se llamaba, ¿no? Socialbeet. Socialbeet era... Bueno, yo estaba trabajando con mi socio, que es un socio de Bain, con el que montamos juntos la empresa y trabajando con una ONG que básicamente junta a niños huérfanos en Uganda, en Kampala, de colegios pobres con niños de colegios ricos y les junta a través del teatro. Entonces era muy bonito porque, bueno, a través de la cultura se generaba integración social. Y a todo esto una empresa de aceite de oliva le encantó la idea y quiso ayudarnos, pero decía no tenemos dinero, lo que tenemos es 20.000 litros de aceite de oliva que hemos producido de exceso, que no lo podemos vender por cuotas y tal. Pues tómalas. Y nosotros encantados, pero luego empezamos a rascar y darnos cuenta de, ostras, que esto no sirve de nada. En Uganda no toman aceite de oliva. La logística de llevarlo hasta allá es carísima. Es imposible que recibamos esta donación. Y daba mucha rabia porque el valor económico estaba ahí, pero no lo podíamos extraer. Así que llamé a todas las ONGs importantes en España y les ofrecí la donación. A UNICEF, a Cruz Roja, a todos estos, a Opción contra el Hambre, y todos unánimamente respondieron la misma cosa. Era una respuesta un poco postibia de, mira, no te lo puedo coger, parece que estamos sobrados de recursos. No es verdad, pero esto es muy complejo. Salvo que nos deis un piso en legado, no recibimos donaciones en especie. Y ahí fue donde surgió la idea, pues vamos a montarlo. Y creamos el primer mercado a nivel mundial de donaciones en especie para ONGs. Ay, qué bueno. Una pregunta, Rodrigo, pero volviendo un poco a la pregunta de Luis. Hay mucha gente que está en esa caja o jaula de oro. Pues a lo mejor vive su vida con una serie de benchmarks, de expectativas, de círculos sociales. Tú, de alguna manera, tomaste ese salto de fe y dejaste y fuiste coherente con un poco tu visión de la vida. Durante un cierto tiempo aclaraste cuál es tu sistema de valores, las cosas que tú valorabas más o menos, etcétera, y llegaste a esa conclusión. Entonces, de alguna manera, yo creo que si pudieras tratar de volver al pasado y pensar y compartir con nuestros oyentes cómo llegaste, cuál fue el proceso de toma de decisiones para decir hasta aquí hemos llegado, tengo que ser consistente, de dónde sacaste el valor, el coraje, qué mecanismos utilizaste para, de alguna manera, a lo mejor, tratar de mitigar ese riesgo, con quién hablaste, con quién no hablaste, hablaste con tus padres, quiénes informaron, de alguna manera, esa decisión tuya o la tomaste tú solo. Yo creo que eso sería interesante porque hay mucha gente que dice, bueno, esto es fácil porque Rodrigo es una persona probablemente que ha tenido una vida que, de alguna manera, no voy a decir privilegiada, pero, de alguna manera, sí que lo es. Has estado en varios países, varios continentes, buena educación, parece que es fácil coger porque, al final, bueno, pues tiene una red debajo que si la cosa no funciona, pues tal, ¿no? Y, a lo mejor, no es así. Y tú esos factores ni siquiera los consideraste y dijiste, mira, yo quiero ser el que marque mi propio camino, el que define las reglas del juego, entiendo las reglas del juego de la sociedad, pero yo quiero, de alguna manera, jugar con esas reglas del juego de la sociedad y, además, establecer mis propias reglas del juego de manera que sean consistentes con mi visión de la vida. Pero, si pudieras entrar un poco más en detalle en ese punto, sería muy interesante para la gente. Claro. De nuevo, ha sido fácil y está siendo fácil porque sigo en el mismo camino, estoy desentrañando nuevas capas de lo mismo, ¿no? De búsqueda de mayor autenticidad, mayor coherencia. En el fondo, yo creo que todos estamos, para bien y para mal, condenados como seres humanos a buscar una plenitud, una sensación de paz duradera y, digamos, que un bienestar y una sensación de estar finalmente en casa, de haber llegado a la meta. Este leitmotiv creo que nos empuja a todos a hacer absolutamente todo lo que hacemos, desde cada trabajo en el que nos metemos, cada relación que entablamos, cada hijo, siempre hay esa búsqueda. Incluso el masoquista se hace daño buscando su mayor bien percibido en ese momento. Incluido una persona que se suicida no encuentra otra salida en ese momento que quitarse la vida, ¿no? Entonces, para mí ha sido un camino de búsqueda de placer, en el fondo. Yo soy bastante hedonista y en esa propia búsqueda, la sofisticación de la búsqueda me ha ido empujando hacia una autenticidad mayor. No ha habido ningún mérito, ningún coraje, ninguna sensación de ser como un, no sé, algo superior o mudarme de piel. Ha sido un camino bastante gradual. Y simplemente es una cuestión para mí de mirar y de mirar hacia adentro y darse cuenta de dónde estás generándote dolor, ¿no? Y en este caso hay muchas formas en las que me generaba dolor. Podemos hablar más de eso después, pero concretamente en el profesional creo que todos tenemos una especie de riachuelo, una especie de flujo personal que nos guía un poco por la vida. Y es distinta en cada uno. Y todos tenemos nuestro pequeño sabor particular. Esto no lo decidimos nosotros. De la misma forma que no decidimos la genética que tenemos ni nuestra personalidad. Te gusta el helado de vainilla o el de chocolate y es así porque es así. Y punto. Entonces cada vez veo más la vida como un camino de minimizar las resistencias de ese flujo. Y entonces eso requiere básicamente escucha y en esa escucha y permitir que ese movimiento auténtico te guíe, te encontrarás con todas las resistencias que te bloquean o que te impiden desenvolverte plenamente en ese camino. Estoy pensando ahora hay un pensador americano que se llama Joseph Campbell que habla de... El hero... Exacto. Hero's Journey y la historia del héroe es un arquetipo que todos tenemos que puede servir para enmarcar un poco la pregunta que acabáis de hacer. Él habla de que... Bueno, en la historia de la humanidad y de todos los seres humanos se repite esta historia, ¿no? Desde la historia de Jesucristo a Luke Skywalker a Harry Potter dice que hay dos formas de vivir la vida. Una es la vida del aldeano donde vives en la aldea siguiendo las reglas de la aldea y estás acompañado por la sociedad y te sientes cómodo y más o menos protegido y bien, ¿no? Lo que tienes que pagar como precio para eso es tu individualidad un poquito, ¿no? Tienes que conformar. Entonces puedes vivir esa vida. La del aldeano tiene una versión también oscura que es la del rechazado del outcast que es quiero vivir en la aldea pero no consigo conformarme a las normas de la aldea pero quiero. Entonces no tengo, por ejemplo, dinero en un lugar donde el dinero es importantísimo o no soy, yo qué sé, reconocido en redes sociales no tengo popularidad cuando eso es cada vez más importante, ¿no? Entonces esos sufren especialmente. Pero todo el mundo recibimos alguna señal en nuestra vida alguna llamada a lo que él llama la llamada del héroe que es una llamada muy personal que normalmente viene a través de las actividades que hacemos de la manera muy fácil de manera muy fluida cosas que nos hacen realmente felices que salen casi solas y que encima la podemos ofrecer a los demás y todos en nuestra vida hemos tenido momentos donde nos hemos puesto a hacer algo y nos ha salido de esa manera y eso es como la primera llamada y luego no tengo ni idea por qué y nosotros somos iguales pero hay mucha gente la primera llamada suele ser apagada porque si bien te viene con cierto entusiasmo te está llamando a meterte en un camino desconocido fuera de la aldea digamos eso da miedo entonces la mayoría de la gente la primera llamada la apaga por alguna razón concreta no lo sé por qué esta llamada puede ser más o menos insistente en ciertas personas hay gente que simplemente lo mantiene ahí en una caja y vive su vida pues relativamente bien no creo que puedas vivir del todo libre y pleno si estás tapando y encerrando un poco tus anhelos dentro de una caja pero más o menos pues pueden encajar hay otros que no que las llamadas continúan y continúan y no puedes hacer nada más que seguirlas y a veces se vuelven muy duras en mi caso fue así y os puedo contar un poquito más también cómo evolucionó esto y quién me hizo a mí reaccionar más fuerte pero entonces cuando tú escuchas esta llamada y continúas en la dirección en la que te está llevando lo que te vas a encontrar principalmente es primero con tus propios demonios o sea cuáles son las resistencias que a ti te impiden meterte en eso a mí había un miedo enorme por ejemplo a perder el dinero o sea por mucho que haya tenido un cierto privilegio pues justamente por eso se convierte en una esclavitud dices ¿cómo será vivir sin tener un duro? pues no lo sé igual es un horror o un euro exacto o también mucho miedo de no encajar hay muchas personas que bueno os contaré quizás luego con la historia depende de dónde queráis llevar esto pero me tomé un par de medios años sabáticos durante mi camino profesional y en el segundo básicamente yo estaba dedicado simplemente a mirar hacia adentro y hasta que se me acabara el dinero y mi familia bueno muchos familiares muchos amigos me metían un miedo espectacular y la gente y la gente probablemente no lo entendería a tu alrededor para nada y como ese punto que estás hablando de una mirada más interior es un tema que en la sociedad actual pues cada vez es más difícil porque estamos bombardeados de media de facebook de snapchat de todo este tipo de cosas y incluso nuestra propia educación especialmente en la sociedad occidental hace poco énfasis en esa mirada interior a no ser que venga formateada en algún aspecto religioso que es probablemente muy confuso para mucha gente y que a lo mejor no sea ni siquiera muy user friendly ¿no? entonces de alguna manera a lo mejor podrías compartir cómo tú empezaste a orientar esa perspectiva más interior y a lo mejor uno de los mecanismos que utilizaste fue tomarte un par de años sabáticos cambiar a lo mejor de entorno alejarte de la gente con la que estabas un poco incluso a aislarte y realmente hacer algún ejercicio incluso de coger un cuaderno y empezar a escribir y pues tus emociones y lo que sentías a lo mejor si pudieras dar alguna una pincelada más práctica de cómo llegaste y cómo eso se cristalizó sería interesante y si lo acompañas que yo conozco un poco la historia si lo acompañas con la historia personal que vivías en ese momento ese trigger de la tormenta perfecta que me contaste el otro día cuando comíamos juntos cómo fue ese camino a nivel práctico y a nivel emocional ¿no? vale perfecto muy bien bueno solo por terminar por no quedarme a medias con lo anterior y hilo con esto esta historia del héroe luego continúa y en el fondo no es una historia tanto de hacer algo sino es una historia de vencer tus propios demonios es un camino personal interior y finalmente pues es un camino de realización y en el camino hay personas que te pueden entorpecer y hay guardianes que te pueden ayudar y sin duda he tenido la enorme suerte de encontrarme a muchas personas que me han ido acompañando en ese camino ¿cómo funciona esto para mí? esto pues yo creo que ya desde pequeño apuntaba a ciertas maneras desde muy pequeño me encantaba leer sobre filosofía me encantaba hacerme grandes preguntas me parecían importantes hacérselas y quizás en esa época en el colegio no era tan típico a esa edad recuerdo que el primer trabajo que quise hacer fue ser cura cuando estaba en un colegio de lópus aquí en Madrid luego llegó la pubertad y eso se acabó pero en el momento en el momento pensé es que ¿qué hay más importante que salvar almas? y eso ha sido un leitmotiv que luego ha continuado en mi historia no tanto a nivel de almas pero ¿qué hay más importante que la perspectiva con la que vives la vida? entonces cuando ya llevaba trabajando unos 6-7 años o así empecé a darme cuenta que bueno tenía pues más fama o más dinero o mi felicidad estaba constante como vamos más bien constante y me empecé a dar cuenta y llegó un punto donde me daba cuenta de que el modelo en el que buscamos esta felicidad tenemos todos este leitmotiv este empuje que nos lleva a buscar algo y es un poco una tragedia porque en realidad la gran mayoría de seres humanos que yo conozco no consiguen una felicidad y una plenitud duradera consiguen momentos de saciedad momentos en los que se sienten bien que luego se apagan y continúa una especie de sed y una especie de hambre constante y ahí seguimos en la carrera en la ratonera toda la vida hasta que nos morimos entonces es un poco tragedia y me puse a investigar en mi propia vida y en la vida de los demás igual hay un modelo común aquí que estamos haciéndolo mal no lo sé quizás estamos abogados al desastre pero quizás hay otra manera vamos a ver si se puede mirar y me di cuenta que es que todo lo que tiene que ver con traer desde fuera algo que te llena dentro está condenado a fracasar porque esto es una ley que funciona en todos los lados y los budistas lo llevan hablando desde hace muchísimo tiempo pero no hay nada permanente en esta vida esto es pura impermanencia entonces en el momento en el que tú basas tu felicidad en un coche en una relación de pareja en un trabajo en un ascenso en X dinero consigues el coche y por esto es un poco hipnótico porque lo consigues y durante un tiempo sientes una cierta sensación de saciedad y de paz que es lo que en el fondo buscamos es esa sensación pero llega un punto donde pasan unas semanas unos meses el coche empieza a hacerse más viejo la persona cambia entonces ya no eres la persona de la que me enamoré empieza a frustrar y aunque no cambie lo de fuera puedes tener el trabajo perfecto y la mujer perfecta por ejemplo pero tu propia mente también es impermanente entonces tu propia mente empieza a cambiar y ya estás pensando en el barco o en el amante que te falta o en lo que sean entonces me empecé a dar cuenta que tenía que haber otra manera porque yo si seguía explorando por ahí no iba a haber una solución que me iba a llenar eso de todas formas era una especie de cosa que me iba dando cuenta que no era suficiente el empuje para lanzarme de verdad el empuje realmente empezó cuando las cosas se torcieron más en mi vida justo cuando estaba cerrando el ciclo de social beat que fue muy bien pero al final en la crisis lo tuve que acabar cerrando se murió mi hermano en un accidente de coche y éramos muy unidos vivíamos toda la vida juntos en estos países entonces con él se fue una parte muy importante de mí que no puedo ser reemplazada y justo después me dejó mi única novia larga de cuatro años o así me dejó a las tres semanas y cerré esta empresa que era como mi bebé entonces ahí sí que se hundió el suelo y me di cuenta que esto ya no era una cuestión de diversión de cómo puedo sacarle más jugo a la vida era cómo consigo yo la resiliencia para soportar también el horror que puede ser la vida o sea hizo falta encontrar ese contacto con el dolor a partir de ahí esto la pregunta cuál era perdón ahí fue cuando te tomaste los dos años sabáticos exacto y cómo fue ese camino hacia hacia ahora hacia la parte interior más la parte interior solo hay que verte ahora y conocerte un poco para saber que eres un tío feliz tranquilo que se te ve pleno sonriente cómo fue ese camino de ese momento tan terrible a esa transición que probablemente no es cosa de días ni de un workshop ni de un retiro sino que es cosa de meses años cómo fue ese camino pues este camino que gracias a Dios ocurrió porque antes quizás sin esa parte dolorosa quizás no me hubiera lanzado y el punto en el que estoy ahora es infinitamente mejor que el de antes y antes no sabía que era infeliz que eso es lo más peligroso no es como decía Baudelaire del diablo lo mejor que puede hacer el diablo es para operar tranquilamente es convencer a la humanidad de que no existe de alguna manera pasa con la infelicidad igual normalizamos estados pensamos que el vivir es así nos resignamos sí sí se llama bueno el término tú has hablado antes de los términos budistas se llama duka que es una insatisfacción permanente que tiene cualquier ser humano independientemente de la raza color estado social etcétera y yo creo que uno de los primeros pasos que tú tomaste es entender el origen a nivel de raíz de donde venía este sufrimiento y esta insatisfacción incluso tener un entendimiento intelectual es ya un primer paso para empezar a caminar en esa dirección eso es y eso es un poco como ocurrió en ese orden empecé con un entendimiento intelectual en ese momento ya estaba trabajando en ebay y bueno básicamente lo que vi es el modelo anterior no va a funcionar entonces ¿hay algún otro modelo o esto es lo que hay? y la verdad es que había una intuición de que sí de que había algo y me empecé a dar cuenta y dije es que distintas personas en distintas partes del mundo en distintos momentos de la historia una misma situación la viven de forma totalmente distinta con lo cual la acción en sí o el objeto en sí no tiene un poder intrínseco de hacerte sentir de una manera es como lo vivas tú incluso yo mismo en distintos momentos de mi vida por ejemplo rupturas de relaciones las he vivido de maneras muy distintas entonces parece que sí que hay algo como interno que no tiene nada que ver con lo de fuera que es importante para esto de la felicidad y es como tú percibes un poco esas externalidades y estos obstáculos y un poco los mensajes que tú acabas extrayendo de esos retos o de esas externalidades que pasan en tu vida también exacto ese algoritmo que tú tienes para enfrentarte a estas vicisitudes de la vida exacto eso es lo típico que se suele decir que hay gente que pase lo que le pase consiga lo que le consiga es feliz y gente que pase lo que le pase consiga lo que consiga es infeliz que al final la felicidad depende en un 90% de dentro y muy poquito de fuera los típicos estudios de gente que gana la lotería 10 años después los típicos estudios de gente que pasa por temas muy difíciles que no tiene nada que ver las externalidades con el tema interno exacto nada que ver para mí bueno esto es un sidetrack pero volvemos ahora digamos que la vida empezó empezó la vida pensando que mi mente es como una cámara capaz de filmar la realidad y la realidad es la que hay entonces era víctima de mis circunstancias si el trabajo iba bien yo iba a sentirme bien si la relación va mal pues me voy a sentir triste es así es causa y efecto poco a poco empecé a darme cuenta que justamente hay mucho más subjetivo de lo que parecía somos una cámara filmando la realidad pero esa cámara tiene un montón de filtros y le puedes poner un montón de filtros que te cambia bastante la experiencia con lo cual empezó ahí pues la digamos que darme cuenta el poder de mi pensamiento y como puedo cambiar mi experiencia en función de mi pensamiento pero según he ido avanzando más en el camino por lo menos yo siento que que la mente no es una cámara at all es un proyector y está proyectando instante a instante toda tu realidad con lo cual las circunstancias externas como algo que te puedan afectar no creo en ellas ni solo ni un por ciento cero por ciento lo que creo que es que hay muchas capas de proyectos de acción mental y nosotros vivimos la experiencia sentida de lo que sea que nosotros pensamos en cada momento entonces si yo me creo ahora mismo que esta entrevista va a llegar a mucha gente y va a ayudar y no sé cuántos me sentiré bien si creo que estoy cansado y que lo estoy haciendo mal y que seguramente no va a llegar y me creo de verdad eso lo que sentiré ahora mismo en mi cuerpo será el resultado de esa creencia que será tristeza y empezar a ver eso de manera fuerte es increíble porque bueno cambia absolutamente toda mi escala de prioridades cambió desde que empecé a descubrir esto pero volviendo atrás que nos hemos adelantado igual un poquito esto empezó con una experiencia intelectual me puse a leer empezaba a intuir que desde dentro habría algo que hacer y empezaba a ver que había gente por todo el mundo no muchos una minoría pero sí gente por todo el mundo en distintas fases de la historia que están diciendo en general lo mismo oye hay algo dentro la felicidad ya lo tienes no la puedes buscar pero está ahí pero es paradójico pero y parecía que era lo mismo entonces desde Jesús que decía el reino de cielos está aquí en la tierra entonces tenéis que esperar a después o el Buda que decía mirad adentro y veréis la verdad y la verdad os hará libres y esto fue un aspecto intelectual y esto pues mucha gente probablemente lo habrá leído y lo habrá escuchado y al final yo estoy seguro que siendo intelectual es muy difícil de trasladar de esa parte intelectual a la parte más de la experiencia personal y a través probablemente habrás adquirido algunos mecanismos o algunas herramientas aparte de un entendimiento para integrar esos mensajes aplicártelos a ti mismo a través de algunas herramientas y una de ellas es creo que meditación o alguna otra que tú tengas de alguna manera experimentar y ayudarte a entrar dentro de ti mismo probablemente si puedes elaborar en cómo llegaste de la parte intelectual a la parte un poco más práctica cómo fue ese camino un poco para ayudar a nuestros oyentes exacto pues estoy totalmente de acuerdo lo que hay ahora es mucho movimiento de autoayuda hay mucha información mucha gente habla muy alegremente de cosas que místicos quizás han dicho viviendo una experiencia muy profunda y simplemente se habla un poco a la ligera somos todos uno está todo bien pero la gente no lo siente dentro y eso es lo que me pasó a mí me frustraba porque leía libro tras libro había algo que cada libro me tocaba dentro y me sentía bien pero era una especie de bálsamo que se iba y se diluía con el tiempo no transformaba entonces me di cuenta que esto no es un aprendizaje como todos los demás a los que estamos acostumbrados es un aprendizaje totalmente distinto es muy vivencial y tiene que trascender la mente y es cuando empecé a meditar a las horas de comer me escapaba y me metía a meditar ahí en un armario no sé si debería hacer esto pero bueno me puede dar muchas bromas pero si alguien se acuerda de mí preguntaba a la hora de comer 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 una pregunta que te interrumpa pero tú simplemente por entender habrá gente que diga bueno yo yo quiero meditar ¿qué es meditar? o yo he intentado meditar y es frustrante y no sé qué o sea yo tengo una pregunta más específica y es tú a lo mejor en algún momento lees o te informas o aparece un maestro en tu vida o algún referente que te indica en alguna dirección y te dice por ejemplo la meditación es un mecanismo para realmente vivir en el ahora en el momento de una manera práctica y que no tienes que creer nada no hay ningún misticismo en realidad es una técnica puramente bueno lo voy a decir física pero al final tiene un elemento muy físico y luego hay otras capas más éticas morales o si quieres místicas pero hay un core un núcleo muy básico o sea cómo llegas tú a empezar a integrar esas técnicas de meditación si nos lo puedes compartir sería interesante porque mucha gente dice bueno yo quiero meditar quiero intentarlo o está frustrado la típica imagen de alguien que se sienta en el suelo cierra los ojos y qué pasa entonces cómo pones esto en práctica estos guardianes de los que hablaba antes estas personas que apoyan que mentorizan es una red muy compleja que yo mismo no entiendo para nada simplemente sé que van apareciendo personas cuando las necesitas todo esto para mí surgió o sea hubo una pieza clave que fue en la universidad a los 19 años al haber estado estudiando en Estados Unidos estudié economía pero en la mitad de las asignaturas puedes hacer lo que quieras y hubo una de budismo de una mujer que lo vivía mucho y que me marcó pero se me quedó olvidado durante 12 años fue solo después que eso resurgió y fue lo que me llevó a leer o sea que por ejemplo ella ya fue una pieza clave después a la hora de meditar la verdad es que al principio empecé de forma más autodidacta me compré un electroencefalograma de un psiquiatra en Cape Cod porque era ilegal comprarlos aquí en España y jugaba en casa me ponía electrodos en la cabeza y me miraba que pasaba mi cerebro y me divirtí un montón era complejísimo no me ayudó demasiado la parte del electroencefalograma porque era una curva de aprendizaje enorme y una máquina muy sensible que en cuanto alguien entraba con un móvil a 500 metros de distancia ya me afectaba las ondas y bueno pero sí que me ayudó lo que sí que conseguí hacer es que programaba unas frecuencias auditivas que escuchaba mientras empezaba a meditar y eso me ayudó a entrar en estados de meditación más profundos antes de que yo supiera lo que estaba haciendo alfas, alquetas, etcétera brain entrainment o ondas binaurales que a todo el mundo le puede servir salvo que seas epiléptico en cuyo caso no lo hagáis porque eso puede ser malo pero entonces eso quizás me ayudó al principio luego ya empezaron a aparecer más personas físicas para ayudarme entonces estuve meditando quizás 6-7 meses en ebay y empecé a darme cuenta que esto que estaba leyendo en los libros era real y empezaba a tener unas experiencias maravillosas, preciosas de llorar por la belleza del mundo en este armario a la hora de comer y volver luego a trabajo y decir no sé qué ha pasado aquí y me fui a mi primer retiro y me fui al sur de Francia a un sitio que se llama Plum Village donde hay un monje vietnamita que se llama Thich Nhat Han que fue nominado al Nobel de la Paz y básicamente son maestros de vivir el presente y esto fue mi primera incursión muy práctica no había que meditamos una vez al día y no había nada esotérico ni nada es un budista es zen pero vamos no se hablaba de nada lo que sí que se hacía es no se hacía absolutamente nada sin la plena conciencia de que lo estabas haciendo entonces la gente va disfrutando de cada paso hay un reloj que suena cada 15 minutos y todo lo que sea lo que estés haciendo 2000 personas en el monasterio sea lo que sea paras en ese instante tomas tres respiraciones conectas con tu cuerpo conectas con el momento y continúas y eso generaba una felicidad enorme y recuerdo el último día viendo una puesta de sol y meditando con la puesta de sol sentir una felicidad tan desbordante pero una especie de una cosa escandalosa que me salía por todos los poros y solo podía compartirlo y me di cuenta en ese momento que todo lo que había hecho hasta ese momento en mi vida había sido un sucedáneo de eso y no me interesaba volver por el camino de los sucedáneos necesitaba entender que había ocurrido en esta semana que me había llenado tanto y me puse a bueno básicamente volví dejé el trabajo y este fue mi segundo como año sabático que fue más bien un año y medio donde me puse a meditar y a vivir una vida un poco contemplativa pero en Madrid viajé un poco a Japón viajé un poco pero no viajé demasiado más bien me iba al retiro aquí me quedaba con un árbol dos o tres horas me ponía a escribir un poquito andaba que parece que me había tomado no sé setas como mínimo por la calle iba andando a dos como un caracol pero alucinando con todo lo que estaba viendo alrededor con las nubes con las hojas con los olores una abundancia constante y bueno y durante ese transcurso me metí en algunos cursos y fui a ver a ciertas personas que me ayudaran mucho aquí en España una persona que me ayudó mucho que se llama Jorge Lomar que tiene una escuela que se llama Escuela del Perdón y un tipo en Cataluña que se llama Sergi Torres también bueno fueron apareciendo a las personas necesarias y entonces ahí fui sofisticando un poco la meditación en todo caso yo no soy un maestro de meditar ni de estados profundamente trascendentes veo la meditación veo la meditación como una herramienta muy útil muy muy útil para encontrar un plano más allá de nuestro plano mental y como decía antes nuestra vida en nuestra mente es un proyector si tú cambias digamos que si tú te sales del plano mental puedes ver ese tramo puedes ver ese juego si estás dentro lo único que puedes hacer es reordenar los muebles pero no cambias gran cosa entonces lo veo como una herramienta muy importante para encontrar otra identidad más allá de quien creía ser a partir de ahí la meditación para mí es una cuestión que va mucho más allá del mindfulness o de meditar simplemente sentado por la mañana es una atención constante a todo lo que está ocurriendo a darme cuenta de ese entramado en la ducha mientras corres mientras haces la cena en el coche a cualquier hora Nexo FM me interesa mucho saber sobre la meditación que a mucha gente le queda muy lejos en cambio si venimos escuchando se está poniendo muy de moda todo el tema de meditación en occidente que la gente de mucho éxito la gran mayoría hace algún tipo de meditación desde Rafa Nadal antes de salir a un partido se pone su estado de flow hasta grandes ejecutivos un montón de gente así nos puede dar unas pinceladas de qué tipo de meditación hay la meditación es para todo el mundo cómo se puede empezar hay varias aplicaciones muy buenas para empezar a guiarte si alguien nunca ha probado hacer meditación y se está riendo ahora de bueno eso no es para mí estos hippies budistas ¿cómo empiezas con la meditación? bueno yo empecé de forma muy secular o sea de nuevo para la gente que pueda ser que pueda tener cierto recelo de todo este tema espiritual y tal yo aconsejaría quitarle la palabra espiritual esto es una cada vez es más una ciencia es simplemente una experiencia a la que estamos destinados a la que estamos abiertos como seres humanos y se ha teñido mucho con religión y eso ha tenido su lugar pero también también trae mucha problemática entonces estamos en un momento muy bonito donde esto se puede mirar de una manera limpia para mí meditarnos no es más que el ejercicio constante de observar tu mente digamos que de observar tu mente podríamos ya resumirlo así pero ¿qué significa observar tu mente? significa que si tú estás observando tus pensamientos sin meterte en cada una de las historias que te proponen y sin rechazarlos porque tienes miedo de lo que te vayan a traer simplemente si te quedas mirándolos empiezas a coger sin darte cuenta una distancia coges otro plano estás desde otro plano y desde ese otro plano puedes verdaderamente operar esto hay una sí sí hay Einstein decía que no se pueden resolver los planos desde el mismo plano los problemas desde el mismo plano en el que se fueron creados pasa un poco lo mismo con la mente estamos esto es una analogía que dice Jorge Lomar que me gustó mucho que es la mente es como un programa informático como un sistema operativo en el fondo y nosotros damos por hecho el sistema operativo pensamos que ordenador, hardware y sistema operativo es la misma cosa lo hacemos y la mente es así y ya está y en cambio podemos meterle programitas entonces nos creemos muy libres en nuestra vida porque vamos viviendo y dices pues venga yo me voy a instalar bueno ya algunos programitas te vienen instalados te vienen instalados tu genética tus programas culturales y históricos tus programas familiares y luego tú parece que eres muy libre instalando tus programas de bueno pues voy a ser emprendedor voy a dedicarme a la tecnología voy a meditar voy a hacer lo que pasa es que damos por sentado que esos programas están sujetos a los códigos madre del sistema operativo y ese sistema operativo lo tenemos todos el mismo es la misma mente humana por eso me funciona también cuando comparto esto con otras personas veo lo universal de este mensaje porque en el fondo todos tenemos la misma esencia y todos tenemos el mismo entramado que lo está tapando y entonces parece que en el mundo del desarrollo personal hay mucho avance porque dices bueno me voy a instalar el programa de ser una persona más segura o que habla mejor en público o voy a borrar estos programas de adicciones o de alcohol o lo que sea que no me gustan y los pasas a la propiedad de reciclaje pero en el fondo no estás más que reorganizando las cosas sigues en el plano de la mente la meditación te saca de todo ese plano la meditación en parte bueno no hemos hablado de los beneficios de la meditación pero pero uno de los beneficios has mencionado antes las ondas alfabetas etcétera es que de alguna manera te permite y por ejemplo Ray Dalio en su libro de principios que es un gran meditador lo comenta le permite construir un puente en tu parte entre tu tu mente racional y tu mente más subconsciente de alguna manera hay un libro que yo leí recientemente de un autor que se llama Robert Wright que habla de por qué el budismo es verdadero por qué el budismo es verdad why budism is truth y es una persona muy interesante es un profesor de Yale en Princeton tiene una perspectiva que combina la evolución desde un punto de vista de evolutivo de la evolución de los animales lo combina y él tiene su experiencia él estuvo en varios retiros espirituales vipassana que de alguna manera es una especie de retiro que te enseña meditación desde un punto de vista secular te enseñan un poco la parte budista quitando la parte más mística y esta persona es un libro bastante interesante donde combina desde un punto de vista evolutivo te explica exactamente los mecanismos de tu mente de tu cuerpo un poco las esclavitudes a las cuales tú estás sujeto por aspectos puramente mecánicos evolutivos y como la meditación de alguna manera te ayuda a liberarte a ir en contracorriente con respecto a lo que te está marcando la madre naturaleza entonces de alguna manera también es un poco similar a lo que tú estás comentando exacto es abstraerse de la historia particular y ver los patrones concretos porque si no tú por ejemplo si tienes miedo yo que sé a la soledad y a ti te da por ir al gimnasio y hacer el cuatriatlón y ponerte porque en realidad lo que quieres es estar acompañado y que alguien te quiera pues si trabajas en ese plano que es el de muchos digamos que muchos aspectos del desarrollo personal no estás atacando digamos la raíz entonces sí pues quizás consigues una mujer guapísima y te sientes muy acompañado pero esa soledad la seguirás sintiendo en otro aspecto y buscarás entonces la aprobación de los demás de otra manera o el poder entonces es muy importante ver para mí esta programación mental común desde su aspecto más genérico mira es un programa que genera unas cosas muy básicas en el ser humano genera culpa genera miedo genera rabia y genera tristeza y eso lo tiene todo el mundo porque mucha gente va por la vida diciendo esto me pasa a mí es que casi tienes un sentimiento de vergüenza no sé cómo lidiar con este tipo de emociones y este tipo de prácticas de alguna manera te permite uno reconocer cómo todos esos sentimientos afloran dentro de ti como consecuencia de los inputs que tienes a través de tus sensaciones de tu sistema sensorial cómo se transfieren en emociones internas y tú de alguna manera tiendes a capturar herramientas que te permiten observar este tipo de aspectos que afloran en ti sin dejarte sin estar atrapado por ellos de alguna manera es una manera de sumarizar lo que estás tratando de exactamente ese es el resultado de la meditación el liberarte de tu programación mental no tienes que dejar de pensar ni tener la mente en blanco como mucha gente a veces pide da igual en el fondo porque el problema no es lo que piensas el problema es que te creas todo lo que piensas pues muy interesante todo este viaje y bueno y conocer un poco tu historia para ir cerrando esta parte de este bloque cuéntanos de ese Rodrigo trabajando en consultoría hasta las tantas de la noche todos los días muchas horas que salía salía de fiestas se emborrachaba viajaba hacía lo que fuera para satisfacerse desde ese Rodrigo un poco que yo imagino lo visualizo como un poco con estrés con ansiedad en muchos casos y tal al Rodrigo de ahora que se le ve un tío pleno sensato tranquilo que también que profesionalmente no hemos hablado nada de lo que haces a día de hoy pero que también es un trabajo intenso y bueno y que con mucho impacto en este caso más impacto social entre esos dos Rodrigos dos cosas que consejo le daría si pudieras al Rodrigo ese de hace unos años que muchos oyentes estarán en esa situación y le puede venir bien ese consejo y bueno y si has notado mucha diferencia y donde ves al siguiente Rodrigo visualizas a un Rodrigo de dentro de dentro de 10 años que mira al Rodrigo de ahora y diga como o sea no sé como que transición ves o estás ya y cómodo para construir los próximos años de tu vida no sé o vives el momento del día a día y lo vives con plenitud y ni siquiera te haces esas preguntas ni siquiera direccionas claro claro exacto entonces bueno a ver si mi pregunta no es muy rara esa como que consejo le dirías a ese Rodrigo y como y como ves o que esperas del Rodrigo del futuro si es que esperas algo que igual no pues a ver el cambio ha sido enorme en los últimos años pero enorme noche y el día no me podía imaginar que la vida pudiera ser así y esto está disponible de nuevo para todos esto no es mi película particular y no sé si hablaremos uno de ello pero llevo un tiempo dedicando casi todo mi tiempo libre a compartir esto con otras personas y esto funciona funciona en cárceles funciona con directivos estresados funciona con todo el mundo esto dicho eso sí siento que hay una facilidad infinitamente mayor que antes en todo lo que hago hay muchísimo menos miedo casi es difícil que mi cerebro se estrese últimamente no sé es literalmente difícil casi como si fuera incapaz no digo que mañana no pueda tener otro ataque de pánico pero pero llevo un tiempo donde no veo muy bien no sé no siento la capacidad ahora mismo de generar eso esto cruzo los dedos así una transfunción era absolutamente radical lo que empecé a sentir al principio fue una mayor paz dentro como una especie de fondo ese fondo que a veces encontraba en los momentos pico de la vida de satisfacción pues empezaba a ser cada vez más duradero y de esta paz empieza a germinar una alegría de vivir una y unas ganas como de jugar que en momentos ha sido hasta incapacitante pero esto no tiene por qué serlo pero en momentos ha sido un éxtasis muy fuerte durante meses casi difícil de trabajar con tanto nivel de felicidad y luego se ha ido estabilizando y bueno va teniendo sus ciclos pero lo que le diría al Rodrigo de antes es que no hay que tener miedo para nada que se puede soltar eso y que las cosas van a estar bien hubiera podido evitar bastante estrés innecesario perfecto de alguna manera también ese estrés y esos caminos te llevaron a a ese camino más grande o sea cualquier obstáculo que te encuentras en la vida al final te está acercando hacia ese río principal en el que estás ahora y probablemente si no hubieras tenido experiencias tan fuertes y además yo creo que no hay falta tener experiencias no voy a decir traumáticas pero estas son técnicas que están disponibles para cualquier persona independientemente de la edad de la condición social hombre-mujer joven viejo niños etcétera es un tema ya es muy basado en la experiencia personal más que un aspecto intelectual totalmente de acuerdo y quizás no te he contestado la última parte que es hacia el futuro la verdad es que es un poco como decía el Valentín no sé muy bien cada vez sé menos acerca al futuro y cada vez le dedico menos tiempo a pensarlo quizás cuanto más miedo había más necesidad había de controlar y de planificar me estoy dando cuenta cada vez más de que casi de que estoy siendo guiado y que todos lo estamos siendo o si lo quieres mirar de manera más racional como decía el inversor este pensador creo que era libanés Nassim Nicolás Taleb que tenía un libro de los cisnes negros que decía cisnes negros y antifrágil también exacto exacto y él decía que los eventos más importantes de la historia de la humanidad y de la historia de cada ser humano en particular está determinado por dos o tres o unos pocos cisnes negros que son por definición impredecibles entonces no sirve de nada ponerte a controlar demasiado lo mejor que puedes hacer es quedarte muy en tu centro estar muy adaptable y desde ese centro y esto es un punto también muy importante que me he dado cuenta yo no sabía que era así pero este centro esta esencia que todos tenemos y que compartimos es ya en sí es paz es bienestar es felicidad entonces no hace falta alcanzarlo lo único que hay que aprender es dejar de remover es como si tuviéramos agua turbia con barro y típicamente los seres humanos nos pasamos el día removiendo ese agua tratando de que sea lo más bebible agitándola hirviéndola y en cambio no hace nada y siempre está igual y cuando de verdad por fin dejas de hacerlo y lo dejas asentar te das cuenta de que el barro se va y la esencia del agua es transparente dos cosas a mi me gusta mucho esta analogía que acabas de decir hay un libro muy bonito que habla de cuando el agua deja de estar cuando el agua deja de estar con olas en un lago ves realmente el reflejo de la luna en lugar de verla distorsionada y un poco es lo que estás comentando queremos siempre controlarlo queremos mover las cosas queremos entender y al final hay un aprendizaje que es dejarte llevar un poco por el río de la vida número uno y luego número dos eso creo que implícitamente resulta o una de las conclusiones es tú has hablado antes de objetivos ¿en qué medida tú crees que esto es un objetivo que tiene una meta de alguna manera o es más que nada una asíntota o un tema por el cual tú estás realmente viviendo tu vida sin que realmente sea es un juego infinito en el cual realmente no hay una meta final me gustaría que comentaras un poco esa reflexión porque también yo creo que hay mucha gente que habla como que esto bueno hago esto llego a este objetivo lo puedo medir no sé qué y ya está pum versus esto es una filosofía de vida que tú has de alguna manera you have embraced y estás viviendo y la has incorporado en tu vida en tus mecanismos la estás compartiendo con la gente de manera generosa entonces un poco compartir esa perspectiva de meta versus una temática de tu vida esto bueno sí dos cosas apuntar sobre eso la primera terminando lo que hablábamos antes y la segunda me meto en esta la primera es de nuevo quiero animar porque esto es quizás mi interés detrás de esta entrevista es animar a las personas que tengan un poquito de duda un poquito de intuición de que podría venirles bien a que prueben esto es muy importante esto puede parecer que conozco un montón de gente que empieza con resistencias pensando esto no es para mí la cabeza me va demasiado rápido tengo un trabajo demasiado estresante trabajo con banqueros de inversión con consultores con y esto esto simplemente es una cuestión de ponerse dicho esto al ponerte lo que vas lo que va pasando es te vas liberando cada vez más de tus historias mentales no significa que no estén pero la mente hace muy buen hace muy buena herramienta pero hace muy mal de amo es un muy mal amo como siervo funciona muy bien y vivimos en general controlados por esa mente entonces al liberarte de esto lo que quizás ocurre o por lo menos a mí me ocurre es que el aspecto del tiempo también es una también es una cosa mental entonces cuando sueltas eso las metas y los objetivos empiezas pero a mí empezó así el camino era otro objetivo más ahora me quiero iluminar ahora quiero sentir esta nueva felicidad pero poco a poco el propio camino si profundiza te va deshaciendo también esas historias de metas hasta que queda una sensación pues eso la gente dice vivir el presente es una sensación para mí como de vivir en la eternidad es en un lugar en el que el tiempo no es lineal sino es como una esfera o está todo contenido de alguna manera a la vez a la vez que da la sensación de que el tiempo está ocurriendo pero esto es una paradoja que solo se puede sentir pero voy a hacer una metáfora muy bonita con lo cual no hay meta y a la vez pues eso es el camino es darse cuenta de eso tomamos un descansito para beber un buchito de agua y pasamos al siguiente bloque gracias por escuchar los podcast de Nexo FM puedes encontrar muchos podcast más y suscribirte en www.nexo.fm conecta inspira transforma perfecto pues vamos a hacer un sprint final para chequear varios temas que tenemos pendientes y unas preguntas concretas en las que puedan ser cosas útiles para nuestros oyentes primero aparte de tu trabajo a tiempo completo ahora en tu tiempo libre te estás dedicando a compartir esa experiencia que has vivido con otra gente ¿qué haces? entiendo que haces un workshop un curso ¿qué es lo que haces? ¿de qué va? ¿qué impacto tiene? ¿qué tipo de gente suele ir? así es sí bueno es una de momento como lo he planteado es un viaje de cuatro meses en los que nos encontramos una vez a la semana durante dos horas después de trabajar y es un encuentro donde básicamente comparto lo que he ido aprendiendo en mi experiencia en estos últimos años y bueno y donde yo sigo aprendiendo porque en este camino estoy en el paso uno dentro de lo que cabe pues hasta de paso cero a uno se ve que puedo ser útil para algunas personas digamos que hay tres componentes del curso que se van solapando cada encuentro son unas dos horas donde media hora meditamos juntos otra parte es más quizás charla y otra parte es más interacción de grupo y dinámicas de grupo como decíamos al principio esto es un tema muy práctico no se puede hacer intelectual el Buda decía que esto es como coger un metal un oro y para aprender esto tienes que machacarlo y fundirlo y pulirlo y es así como descubres de verdad cómo se comporta el metal entonces es muy importante que cada semana las personas traigan sus experiencias del trabajo y de su día a día y de sus familias al encuentro al grupo y ahí podamos ver cómo ir generando este cambio de mirada juntos esto hay tres componentes principales uno principal es el contacto más directo con una parte de ti más esencial podría ser meditación por ejemplo y probamos distintas técnicas de eso esto la segunda es cómo utilizar la mente para deshacer las digamos que los yugos de la propia mente es como una espina que saca otra espina entonces eso tiene que ver con estar muy pendiente de qué está pasando aquí arriba cuando estás yendo en tu día a día en vez de dejar que te domine de forma inconsciente como decía este Baudelaire del diablo y cuando ya lo detectas saber cómo deshacer las creencias que a ti te están que te están haciendo daño que te están impidiendo fluir naturalmente con ese propósito esto todas las creencias que tenemos son arbitrarias y nos creemos que son muy reales pero todas puedes aprender relativamente fácilmente a cuestionarlas y a vivir en una sensación cada vez mayor de incertidumbre donde utilizas hipótesis y pensamientos para funcionar por el mundo pero ninguno de ellos es tan pesado como para condicionar tu experiencia la tercera es un componente más emocional digamos que en la segunda parte si tú aprendes a mirar lo que pasa por tu cabeza y a no ser controlado por ello podrías casi dejar de generar conflicto nuevo en tu vida ya no generarías más conflicto nuevo pero hay una parte muy inconsciente aún que está ocurriendo ahí debajo que no la ves cosas del pasado que llevamos mucho tiempo escondiendo tapando y que bueno cuando te pones a mirar pues también están ahí y quieren salir y esto se puede trabajar más por el lado emocional entonces el tercer componente volver a aprender a sentir las cosas que hemos olvidado a sentir no nos han enseñado en los colegios tenemos una madurez emocional bajísima intelectual muy alta pero bajísima a nivel emocional entonces esta cosa muy básica es muy interesante también volver a hacerla volver a aprender a sentir las emociones pero no desde las historias de las emociones simplemente sentirlas en el cuerpo y darnos cuenta de que no son nada y que detrás de ellas siempre hay una sensación de paz así podemos dejar de huir dejar de tener miedo al miedo o dejar de tener rabia por tener rabia que en realidad es lo peor el Buda decía que es como tener dos flechas el primer impacto de una flecha es inevitable lo que decías antes el ser humano va a sentir culpa va a sentir miedo va a sentir rabia es parte de la experiencia humana y no pasa nada el problema es que el ser humano después de eso se cree tanto esa historia que se pega lo que llama la segunda flecha en la misma llaga de la primera y el dolor es exponencial que es ese miedo al miedo o esa tristeza por estar triste entonces esos son los tres componentes principales este es el primer formato llevo ya dos años compartiendo en este formato y me gusta mucho y lo quiero mantener pero a la vez he visto que hay personas que les gustaría tener una experiencia sin tener que comprometerse tanto al principio entonces voy a lanzar en enero mi primer retiro abierto para todo el mundo de un fin de semana aquí en la sierra en la sierra de Madrid en la sierra de Madrid principalmente así que bueno más o menos va por ahí perfecto te vamos a lanzar una serie de preguntas rápidas a ver si conseguimos después de toda esta conversación muy interesante muy amplia el ir a temas concretos y un poco más mundanos igual que me da casi vergüenza hacer estas preguntas después de haber hablado de temas tan tan alto nivel una pregunta muy tonta que le vamos a hacer a todos nuestros oyentes ¿qué libro has regalado más veces y por qué? ¿qué libro has regalado más veces a amigos compañeros y por qué lo has hecho y bueno cuéntanos un poquito de qué va ese libro pues últimamente he regalado dos libros especialmente más veces uno es El poder de la hora de un bastante conocido de un señor que se llama Eckhart Tolle me gusta porque es un libro muy muy cortito que tiene una inspiración detrás de la escritura que ayuda a las personas a tener un cierto contacto un primer contacto con este aspecto de la eternidad o lo que sea que hablábamos antes de vivir tan en el presente que el tiempo empieza a generar yo que sé a confundirse o a verse de otra manera esto le ha servido a bastantes personas a las que se lo he dado otro es que no sé por qué la gente de mi alrededor no para de tener hijos y entonces cuando tienen un hijo muchas veces le regalo un libro de Alfredo Bryce Echenique que es un escritor peruano me gusta bastante se llama Un mundo para Julius creo que ganó el premio Planeta para ese libro y es bonito porque es la vida básicamente de un niño de no me acuerdo muy bien si nueve años o una cosa así vista desde los ojos de ese niño y entonces siempre lo regalo a los padres para que empiecen a entrar en la mentalidad de su hijo pero en realidad también va más allá y es que la mirada esta infantil la valoro cada día más en general porque es una mirada abierta es una mirada aventurera vulnerable que fluye con ese flujo que le está llevando y poco a poco lo hemos ido perdiendo nos hemos ido acorazando y el resultado es el que tenemos en el mundo a día esa capacidad de juego y esa capacidad de observar el universo a todo alrededor sin juzgar y simplemente disfrutarlo y sin pensar en mañana ni pasado y cuando cometas un error enseguida te levantas se olvida todo y sigues hacia adelante la vida es un juego eso es verdaderamente la vida es un juego infinito luego otra pregunta que le vamos a hacer a todos nuestros oyentes y que intuyo tu respuesta es ¿qué hábitos has adquirido en los últimos años que te haya mejorado radicalmente tu vida? bueno hay muchos pero si tengo que elegir uno quizás la meditación es el más importante la meditación y no solamente la meditación como una cosa de sentarse sino el cultivar silencio interior en general o sea darse espacios durante el día para poder estar un poquito asentando ese barro y volviendo a saborear el agua limpia que hay detrás eso es un baile y cuanto más lo vas interactuando interaccionando con tu día a día lo que empieza a pasar es que se infusiona lo uno en lo otro y ese baile donde parece que te sales del mundo para como decías antes a veces hace falta quizás salirte retirarte del mundo durante un tiempo se empieza a hacer un baile cada vez más cercano hasta que llega un punto donde es la misma cosa entonces puedes estar perfectamente trabajando con total actividad emborrachándote haciendo lo que te dé la gana pero a la vez siempre hay un recuerdo muy profundo de ese aspecto que tienes dentro de ti muy presente y que en cualquier momento puedes conectar con él y te recordará que todo está bien y que te recordará que todo es un juego y para mí eso es un poco la ¿y cómo haces esta meditación a día de hoy? ¿lo haces por la mañana? ¿variadas veces al día? ¿cómo a nivel práctico cómo suele ser el patrón típico en el que meditas? yo recomendaría a la gente que medite cuando pueda en el fondo la mañana es ideal porque te da hay unos efectos acumulativos esto es igual que ir al gimnasio al principio no notarás casi que tienes un músculo y poco a poco cada vez un entrenamiento te cundirá más digamos lo entenderás más hay un efecto acumulativo durante el día de meditar que hace que tu cabeza esté un poquito más limpia más tranquila puedas operar con un poquito más de soltura cuanto más meditas más claramente verás eso y digamos que el impacto durará más en el tiempo por tanto por la mañana te puede acompañar en los momentos de mayor estrés en el trabajo etcétera pero si solo lo puedes hacer por la tarde pues también está bien y haces micromeditaciones durante el día también por eso digo que recomiendo a las personas primero empezar con una práctica una vez al día 20 minutos esto te cambia y cambia literalmente el cerebro se ha estudiado Dalai Lama han mandado a muchos de sus mayores meditadores a Estados Unidos y en Harvard y en Stanford les han estado estudiando y han visto que el comportamiento cerebral de esta gente es totalmente distinta con 9 minutos al día simplemente con 9 minutos al día y luego el cerebro incluso cambia de forma o sea con el paso del tiempo estamos literalmente moldeando nuestro cerebro o sea la amígdala por ejemplo que es una parte en el medio del cerebro que genera el miedo así como el miedo visceral se va haciendo pequeñito el percórtex frontal se hace más grande más materia gris entonces bueno pues lo que quiero decir es con esto que es una transformación profunda con solamente un poquito lo importante es constancia si luego ya tienes eso metido sería increíble que puedas dedicar dos o tres pausas durante el día de 5 minutos de 4 minutos a hacer una micro meditación y si cualquier persona que está escuchando quiere una meditación concreta además de no sé si podremos hablar luego de os recomendar alguna aplicación pero yo tengo alguna que grabados las regalos la paso lo mismo con estas cortitas poco a poco lo que va ocurriendo es que estos respiros te sientan tan bien que se volverán automáticos entonces estás durante tu día y en el momento en el que sientas mayor estrés necesitarás casi como lavarte los dientes pues sentarte un minuto cerrar los ojos y ver las cosas desde otro punto de vista y de esa manera las micro meditaciones se van volviendo cada vez más micro y al principio igual te tienes que sentar y estar solo unos minutos o si te estás peleando con tu pareja decir oye paremos un minuto que veo que estoy tirándote un montón de mi rabia y yo no sé muy bien de dónde viene todo esto pero luego se volverá cada vez más automático entonces puedes estar hablando en una reunión con alguien y detectar cómo esa persona te dice algo detectar que te ha generado por ejemplo miedo lo que ha dicho esa persona y en el mismo instante corregirlo mientras estás continuando con la reunión incluso tú has comentado antes el libro que uno de tus libros mira el mundo desde la perspectiva de un niño pequeño has encontrado que a lo mejor alguna de las personas alguno de los padres que han ido a alguno de tus cursos por ejemplo se han beneficiado a la hora de gestionar niños pequeños que tienen berrinches problemas de comportamiento no saben cómo gestionarlos tú pierdes tu estabilidad es por ejemplo uno de los efectos que has visto en alguna de las personas que interactúan contigo un montón los hijos siempre es un tema importante y estoy pensando ahora mismo por ejemplo en una persona que quiero mucho del primer curso que tenía muchísimas peleas con su hija desde hace años pero peleas enormes y preguntaba qué hacer y al final lo que se propuso fue simplemente que durante esas peleas ella observara lo que estaba pasando en su cabeza y que incluso se dedicara a pasarse dos o tres minutos estando con ella misma antes de continuar y no hizo nada más solamente de esa manera la manera de relacionarse con su hija ha cambiado radicalmente y eso ha hecho que su hija reaccione con ella de una manera totalmente distinta o sea que al cabo de un año y medio su relación ha cambiado absolutamente y no ha hecho absolutamente nada más que observar su mente y darse cuenta tener control digamos sobre lo que está pasando en vez de dejarse llevar perfecto siguiente una ya la penúltima pregunta si pudieras una pregunta un poco rara y curiosa si pudieras lanzar un tuit que sabes que lo va a leer un billón de personas que te lo van a retuitear que lo va a leer un billón de personas un tuit o bueno un poquito más largo que un tuit ¿qué mensaje darías a la sociedad que tú crees que se pueda beneficiar de él? bueno yo no tengo twitter entonces no sé exactamente cuántos pero creo que han cambiado hace poco pero un mensaje muy corto diría diría que que estamos pasando demasiado tiempo extrovertidos demasiado tiempo mirando hacia afuera y eso está fenomenal pero la importancia del entrenamiento mental es es absolutamente es que para mí es absolutamente innegable toda nuestra experiencia depende de la calidad del de nuestros proyectos de lo que estamos haciendo y es que cambia tan radicalmente la experiencia que no merece la pena de verdad que no merece la pena vivir una vida sin estar en contacto con lo que está pasando dentro a partir de ahí ya se nos abrirá un mundo enorme donde cada uno tendrá caminos muy particulares pero basta con recordar eso yo creo quizás y recordar también a las personas lo que dije antes que en esencia somos todos ya felices somos todos ya abundantes y plenos estamos solamente a un pensamiento de distancia de volver a recuperar eso eso es lo lo bonito y lo fácil de todo esto también puede ser puede ser complicado porque no estamos entrenando nuestra mente pero cuanto más lo hagamos será más fácil cada vez más cambiar es un músculo la mente tú lo has dicho antes el cerebro es hay una plasticidad en el cerebro que realmente tiene que ser entrenada con unos hábitos unos procesos hay una parte que a mí me gusta reflejar que es ten confianza en el proceso porque probablemente al principio será también complicado pero los frutos de esta práctica se ven en el tiempo es mucho más fácil ver un poco también la complejidad de esto es dejas de hacer cosas y a lo mejor no es tan evidente que dejas de hacer cosas porque nuestra mente también está entrenada para identificar las cosas que adquieres en lugar de las cosas que te vas dejando let go of the attachments and los malos hábitos que vas teniendo en tu vida a lo mejor no es tan evidente para ti pero sí para las personas de tu alrededor totalmente y es complicado es complicado vencer esa inercia lo sé por eso basta con un poquito de intuición o un poquito de coraje al principio para experimentar mi invitación es que todo el mundo que esté viendo personas se lo plantee hasta que puedan probar y después de probar ya decidan si les interesa o no cultivar algo más del aspecto interior porque al principio cuando estás hacia afuera dices esto que me va a aportar un poco de calma un poquito de mirar hacia adentro incluso voy a encontrar cosas que no me apetece mirar no tengo tiempo para esto hay muchas resistencias que empiezan a surgir cuando empiezas a entrar en este camino pero es que el cambio es tan radical que lo que creo que no se da la gente cuenta hasta que empiezan a atravesar este camino es que nada de lo que ellos creen valioso de fuera tiene ningún valor intrínseco se lo están dando ellos es decir es más importante trabajar y conseguir este ascenso más importante incluso Dios me perdone estar más con mis hijos o lo que sea que cultivar que cultivar una paz interior que yo pueda transmitir luego a gente como a mis hijos cuando el proyector cambia toda nuestra realidad cambia tanto que quizás muchas de las cosas a las que estamos dedicando nuestro tiempo cambian o se ponen en su lugar o se encajan de otra manera no sé yo se lo puedo hablar desde mi experiencia y no sé cómo será en la de cada uno pero a mí esto me ha llegado a un punto en el que siento que no necesito hacer ya nada más o sea me podría morir hoy y esta vida ha sido plena y a la vez no me gustaría porque este viaje está siendo tan fantástico que no me da tiempo a saborear todo lo que tengo alrededor pero eso por poner un poco un paraguas total y eso hacia abajo digamos que se cuela en todas las demás verticales de la vida a nivel de relaciones puedo estar en pareja puedo no estarlo puedo tener hijos puedo no tenerlos todo ello va a ser maravilloso de una manera u otra puedo trabajar en esto mañana quedarme sin trabajo será más o menos cómodo a nivel económico más o menos cómodo a nivel social pero da igual porque sé que tengo el poder este dentro de sí y siempre está dentro de mí es una confianza brutal muy bien y por último ¿dónde podemos saber más de Rodrigo? ¿dónde te encontramos? ¿la gente que le haya interesado saber más de ti? ¿alguna página web? ¿alguna red social en especial? pues de momento me podéis contactar por Facebook Rodrigo Aguirre de Cárcer es mi nombre podéis escribir un email rodrigo.aguirredecárcer arroba gmail.com y lanzaré una web probablemente sencillita dentro de un par de semanas que será aún no tengo el dominio pero podremos utilizar estos dos que es rodrigo.aguirredecárcer.com digo rodrigo.aguirredecárcer.com perdonad y mind and being en inglés mente y ser rodrigo.com pues los tendremos todos en los show notes al final del episodio y nada muchísimas gracias ha sido un placer muchísimas gracias Rodrigo ha sido realmente un placer lo mismo digo gracias a vosotros muchas gracias gracias por escuchar los podcasts de Nexo FM puedes encontrar muchos podcasts más y suscribirte en www.nexo.fm